Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice Un, dos, tres, cuatro Sensibles A volar A adelante Un, dos, tres, cuatro Y esto es En cero En un trato de paranoias, adelante Sucaremos el sonido hasta que el cuerpo aguante A volar 3, 2, 1, adelante Bienvenidos pasajeros de este viaje alucinante Ah, esta es una buenísima rola Un, dos, tres, cuatro Sacro fiesta, increíble Bienvenidos al planeta, ricos en los combustibles Más con esto, eso, eso Ya le traigo, ponderón de estrellas Síganlo bailando, síganlo bailando Tienen un, dos, tres, cuatro Sigan la fiesta Siga la fiesta